El carácter y los apoyos de las viudas, en verdad. Andrew lee. El carácter y los apoyos de las viudas, en verdad. Primera epístola a Timoteo 5, 5. Pero la que en verdad es viuda y está desamparada, confía en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día. Timoteo fue ordenado obispo de la iglesia de Éfeso y esta epístola le fue escrita por San Pablo, su padre espiritual, para enseñarle cómo comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La primera parte del contexto contiene instrucciones respecto al tratamiento de las viudas y especialmente de las viudas pobres que pertenecían a la iglesia y eran mantenidas a expensas de ella. Primero se le ordena que honre a las viudas que en verdad lo son. Aquí el apóstol explica su significado, al designar el carácter que se le quiere dar. Ahora bien, la que en verdad es viuda y está desamparada, confía en Dios y persevera en súplicas y oraciones noche y día. No todas las viudas respondían a esta descripción. Hubo algunas que no respondieron a ninguna parte de ella, como muestra a continuación. A Timoteo no se le exigía honrar a estas personas, ni se le ordenaba que las cuidaran y que las emplearan los negocios de la iglesia, aunque ciertas mujeres pobres y piadosas eran utilizadas entonces para ministrar a los enfermos de su mismo sexo y realizar otras labores de caridad entre ellos. Al hablar de nuestro tema, haremos algunas observaciones sobre las penas de la viudez, luego, echaremos un vistazo a los deberes que conlleva y los apoyos que Dios ha provisto para las viudas. Un estado de viudez es naturalmente desolador. La mayoría de las viudas pasan muchas horas solitarias, una situación solitaria y melancólica, especialmente después de haber conocido y disfrutado el trato social de la vida conyugal. El valor de todas nuestras comodidades se conoce mejor por experiencia, más especialmente por su pérdida, después de una posesión temporal. Pero la unión conyugal a veces es desdichada. En tales casos, el estado de viudez es un alivio de las pruebas y dificultades que la acompañaban, que pueden ser severas y angustiosas. La mala conducta o la falta de amabilidad de los parientes más cercanos hieren en la parte más tierna y ocasionan el dolor más punzante. Es cierto, pero el estado de viudez, después de una unión de este tipo, suele ser más desdichado que después de un matrimonio feliz. Muchas cosas desagradables quedan generalmente para afligir a la desolada. Los recuerdos de tales uniones y las escenas difíciles vividas mientras continuaron son desagradables, y muchas preocupaciones peculiares de su situación a menudo angustian a las viudas. El cuidado de los hijos, cuando los hay, recae completamente sobre ellas, lo cual, si se las deja en circunstancias difíciles, a menudo es una carga que no pueden soportar. Y donde se les brinda ayuda bondadosa, aún así, la preocupación que recae sobre ellas es a menudo angustiante. Penas y dolores se apoderan de ellas, su lecho está mojado de lágrimas, sus ojos consumidos por el dolor. Si las que son probadas de esta manera son viudas, siguen la línea trazada en el texto, confían en Dios y continúan en oraciones y súplicas día y noche. Así como es el deber, también es el consuelo y el apoyo de los desolados confiar en Dios. Cuando los arroyos se secan, vamos a la fuente, así, cuando las comodidades de la criatura fallan, el interés se une al deber, para señalarnos al Creador. Él es la fuente de consuelo, lo que viene por medio de la criatura viene de Él. La criatura es sólo el medio de transporte. Cuando los santos se vuelven desolados, cuando sus comodidades mundanas fallan y sus esperanzas decan, se les indica que regresen a Dios y pongan su confianza en Él, y también que traigan consigo a aquellos por quienes se sienten interesados, sus seres queridos indefensos, y Él les ha prometido protección. Deja a tus huérfanos, y yo les daré vida, y tus viudas confiarán en mí. Las criaturas caídas son sumamente propensas a apoyarse en el mundo, a prometerse consuelo y apoyo en Él. Generalmente miran a otra parte antes de mirar a Dios. Desilusionadas por un objeto mundano, a menudo corren hacia otro, y luego hacia otro. Nunca acuden al Creador ni hacen de Él su esperanza hasta que se convencen de que lo que buscan no se encuentra en la criatura. Dios a veces pone a su pueblo en apuros y lo despoja de sus dependencias terrenales, para que, al no tener en quien confiar, acudan a Él y le echen sus preocupaciones. Incluso el cristiano puede necesitar la vara de la adversidad para recordarle su dependencia de Dios y evitar que descanse en la criatura en busca de apoyo. Porque después de la unión con Cristo, los objetos mundanos retienen una parte demasiado grande de su afecto, y está demasiado inclinado a apoyarse en ellos. Su apego a estas cosas es a menudo demasiado fuerte, aleja su corazón de Dios y lo vuelve demasiado poco consciente de Aquel que es su porción y descanso. Por eso es necesario a menudo privarle de sus dependencias terrenales, para que, estando desolado, pueda volver a Dios y renovar su confianza en Él. A los desolados les conviene no sólo confiar en Dios, sin estar agradecidos de poder confiar en Él. Aquellos que tienen a Dios como su porción, tienen una porción duradera y satisfactoria. Dios será más y mejor para ellos que los amigos terrenales o los tesoros terrenales. Los amigos a menudo los abandonan, o dejan de ser amigos y se convierten en enemigos. Las riquezas toman alas y vuelan, pero Dios permanece. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Pero la que en verdad es viuda y está desamparada, mientras confía en Dios, persevera en súplicas y oraciones noche y día. Aquellos de este carácter, cuando se encuentran desprovistos de consuelos y apoyos mundanos, van a Dios y derraman sus almas en su seno, como el salmista, se estimulan a confiar en Él. Encontramos a ese santo exclamando consigo mismo en un tiempo de problemas y oscuridad, y reprendiendo su temperamento abatido. ¿Por qué te bates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Él es la salud de mi rostro y mi Dios. Mientras así se estimulan a confiar en Dios, los santos derraman sus almas delante de Él en oración ferviente. El apóstol declara que esta es la manera de ser de aquellas a quienes Él llama viudas de verdad, confían en Dios y continúan en súplicas y oraciones noche y día. Tal era la anciana Ana, que se encontró con el infante Salvador, cuando fue llevado al templo, para hacer por él según la costumbre de la ley. No se apartaba del templo, sino que servía a Dios con ayunos y oraciones noche y día. El niño, cuando está afligido, suele correr a sus padres y contarles la triste historia de sus penas. Así también el Hijo de Dios, despojado de otros apoyos, extiende su dolor ante Aquel que posee todo poder y es capaz de librarlo de todas las angustias. Y mientras el niño continúa llorando y súplicas a su padre, mientras sus penas continúan, así también el Hijo de Dios, mientras permanece en la aflicción, persevera en súplicas y oraciones a su Padre Celestial. Cuando busca bendiciones temporales, el hombre bueno pide con su misión, no sea como yo quiero, sino como tú, enséñame a aceptar tus tratos y a decir, hágase tu voluntad. Pero cuando busca bendiciones espirituales, no puede ser demasiado insistente ni perseverante. Respecto a estas, la gloria divina se une a su interés, al exigirle que, sea constante en la oración, que ore y no desmaye, o, para usar el lenguaje audaz del profeta, que resuelva, no dar descanso a Dios, hasta que escuche y ayude. En tales casos, los santos pueden alegar el honor de Dios y la gloria de su gran nombre, así como sus propias necesidades. Cuando llegamos a pedir misericordia a Dios y a orar por la gracia para amarlo y servirlo, podemos suplicar y protestar por el otorgamiento. ¿No es tu voluntad que seamos renovados y santificados, que nos arrepintamos del pecado, creamos en el Evangelio y busquemos la santidad? ¿No es tu voluntad que nos convirtamos en nuevas criaturas, que te amemos, que amemos nuestro deber y nos resignemos a tu disposición? ¿No es tu voluntad que actuemos con propiedad en cada prueba y cumplamos con fidelidad cada deber, que te honremos en la adversidad así como en la prosperidad? Ahora, concédenos entonces aquellas influencias divinas que son necesarias para nosotros. El honor de tu gran nombre está en juego, se une a nuestras necesidades para corresponder el otorgamiento de las misericordias que pedimos. Así lo hizo Moisés cuando intercedió por Israel, cuando Dios había amenazado con destruirlos por sus rebeliones contra él. Sí, pues, matarse a este pueblo como a un solo hombre, las naciones que han oído hablar de ti hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra que les había jurado, por eso los mató en el desierto. Perdona ahora el pecado de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Así lo hizo Josué en una ocasión similar, su súplica en favor de ellos se basa en esta consideración, que el honor de Dios estaba en juego y requería la misericordia que él imploró, que harás a tu gran nombre, que, si Israel vuelve la espalda delante de sus enemigos, si tu pueblo no echa a sus enemigos y no posee la tierra que has jurado darles. Podemos usar el mismo argumento cuando intercedemos por la gracia que necesitamos para poder glorificar a Dios mediante un temperamento y una conducta adecuados en las pruebas y mediante un aprovechamiento adecuado de las dispensaciones providenciales, y será nuestra mejor súplica o nuestro argumento más prevaleciente. Podemos encontrarnos con desalientos, Dios puede parecer sordo a nuestros clamores y demorar su misericordia, pero si oramos y no desmayamos, no siempre nos dirá que no, Él nos escuchará y nos ayudará, por amor a su propio nombre lo hará. Cuando la mujer de Canaán pidió misericordia para su hija, nadie le dio ánimo a su primera petición, la respuesta pareció dura, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, pero ella perseveró y su fe y fervor prevalecieron, hágase contigo como quieres. La misma será la respuesta a todo humilde suplicante de misericordias espirituales y apoyo divino que percibir en sus peticiones ante el trono de la gracia. En lo que respecta a los asuntos temporales, no sabemos qué pedir como deberíamos, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Las aficciones pueden ser misericordias y a menudo no son. Algunos han bendecido a Dios por ellas aquí, probablemente más personas lo harán en el futuro. El hecho de que no denoten habitualmente falta de amor en Dios, se manifiesta en las declaraciones de su palabra, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, pero si estáis sin castigo, entonces sois bastardos y no hijos. Aquellos serán pecadores decididos, entregados a la reprobación, de quienes Dios dijo, porque seréis castigados más, os rebelaréis más y más. Cuando las aficciones sirven para purgar el pecado, para purificar y emblanquecer, se transforman en misericordias. En lugar de quejarnos, tenemos razón para bendecir a Dios por ellas. Esto ha sucedido a menudo. Las aficciones atraen la atención, conducen a la reflexión y nos libran del error. Antes que fuese yo afligido, descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. La prosperidad tiene a menudo un efecto diferente. Para los malvados, con frecuencia es fatal en sus consecuencias, aquí tienen sus bienes y descansan en ellos, olvidándose de Dios y del otro mundo al que pronto deben entrar para recibir conforme a sus obras. Tampoco el pueblo de Dios siempre escapa del daño cuando alcanza las cosas que aquí desea. La prosperidad que codiciamos es más peligrosa que la adversidad que tememos. Pocos pueden soportar la prosperidad. Pocos permanecen mucho tiempo incorruptos en un estado próspero. Un estado tan difícil y peligroso rara vez es por mucho tiempo el estado de los justos. Es más comúnmente el estado de los malvados. Los justos tienen sus pruebas aquí, y esta clase de prueba, la prosperidad, los ha seducido con más frecuencia que su opuesto. David y Salomón fueron tristes ejemplos de los efectos funestos del poder y la grandeza, las riquezas y el honor, pero fueron llevados de nuevo a Dios y al deber por la vara de la desilusión, por las correcciones de la aflicción. La adversidad no siempre produce bien. Algunos se quejan de las órdenes de la providencia, de su suerte en el mundo. Las pruebas agrían sus mentes y los vuelven malhumorados y malhumorados. Leemos de algunos que blasfeman contra el Dios del cielo debido a sus sufrimientos. Estos son enemigos de Dios, y sus sufrimientos aquí, son un preludio de mayores sufrimientos en el más allá. El caso es diferente con aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, ven una providencia en todo lo que encuentran aquí, se remiten a aquel que gobierna sobre todo para que elija por ellos y ordene sus cambios, sin dudar de que su gracia será suficiente para ellos y todo obrará para su bien. Estamos seguros de que Dios ordena sabiamente. Entonces, la posición que nos asigna es la más adecuada para nosotros, los consuelos y correcciones que dispensa, los más adecuados y apropiados. Si fuéramos sabios para nosotros mismos, no desearíamos cambios en ellos. Solo nos preocuparemos de seguir a Dios a donde nos guíe, y solo oraremos para que no nos abandone, sino que nos guíe a su reino. Traigamos a casa estas consideraciones y preguntemos cómo nos afecta el trato de Dios con nosotros y qué temperamento mantenemos. Tenemos consuelos y correcciones. ¿Vemos la mano de Dios en ellos? ¿Reconocemos que los consuelos son inmerecidos y las correcciones son menores que nuestros deméritos? ¿Bendecimos a Dios por lo primero y nos humillamos bajo lo segundo? ¿O lo primero nos hace olvidarnos de Dios y orgullosos y desdeñosos hacia los hombres? ¿Lo segundo nos humilla y nos humilla? ¿Nos hace recordar que este no es nuestro descanso y acelera nuestros preparativos para ese mundo donde todas las lágrimas serán enjugadas de nuestros ojos? ¿O nos hacen murmurar y quejarnos, como si sufriéramos injustamente? Tanto las misericordias como las aficiones serán un favor de vida o muerte, según el efecto que tengan sobre nosotros y el temperamento y la disposición que produzcan en nosotros. Si las misericordias aumentan nuestro amor a Dios y nuestro interés en honrarlo, entonces son misericordias en verdad. También lo son las aficiones, si nos humillan y nos vivifican en el camino del deber, pero si su efecto es diferente, aumentan nuestra culpa y aumentará nuestra condenación. Cualquiera que sea nuestra situación aquí, ya sea que tengamos amigos amables y fieles, o estemos desolados, o estemos rodeados de enemigos, ya sea que tengamos alegrías o tristezas, necesitamos la influencia divina para permitirnos hacer una buena mejora y convertirlas en ocasión de bien. Necesitamos la ayuda y la influencia divinas, no menos en la prosperidad que en la adversidad. Por lo tanto, cualquiera que sea nuestra situación y circunstancias, conscientes de nuestra debilidad y ceguera, volvamos a Dios como nuestro descanso, confiemos en Él y continuemos en súplicas y oraciones noche y día, y su gracia será suficiente para nosotros, porque Él ha dicho a nadie, buscad mi rostro en vano.